Sí, saludos. Bueno, en estos días de cuarentena recibimos la feliz noticia de que nuestro documental Ojos del Volcán, una producción de culturas periodísticas y travesuras films, fue seleccionado para participar en la muestra internacional de cine documental por los derechos humanos que habitualmente tiene su sede en varios países de América Latina, pero que en este caso se ha decidido que el documental nuestro y otros participen en esta muestra, pero de forma digital a través de la plataforma vimeo.com y bueno, está a disposición de todos. Ojos del Volcán es un documental que cuenta la historia de un pueblo nombrado Baños de Agua Santa en las laderas del volcán Tunguragua en Ecuador y que en el año 1999 bajo el mandato del presidente Yamín Maguac, tuvo órdenes de ser desalojado toda la ciudad por el peligro que representaba la erupción del volcán. No fue una evacuación, fue prácticamente un desalojo y el documental lo que cuenta es la historia de ese pueblo de cómo enfrentó en ese momento las disposiciones que el gobierno dictaba y que prácticamente los obligaba a marcharse, a dejarlo todo, a empezar de cero y prácticamente sin atención ninguna. Y bueno, cómo ellos decidieron agruparse, decidieron nuevamente tomar la ciudad y levantar su pueblo. Realmente fue una experiencia muy bonita y está ahora a disposición de ustedes en vimeo.com y también pueden acceder a él a través de la página web www.prodocumentales.org.